Para la lluvia tardía, para el tiempo de lluvia tardía, Dios les promete las dos ¿Por qué las dos? Porque la enseñanza que se dio allá fue perdida Entonces se necesitaba las dos lluvias, se necesitaba una lluvia de enseñanza Lo cual era la lluvia de siembra De nada nos beneficiará la lluvia de cosecha Si no hemos tenido una lluvia de siembra ¿Qué vamos a cosechar si no sembramos? ¿Entiende? Ahora podemos decir, bueno Dios, no es importante Entonces ¿por qué Dios lo registró en cada parte en la Biblia? ¿Por qué Dios, cuando el hermano tomó de Joel, el profeta dijo Esa es la restauración del árbol novia Y lo llamó el mensaje, es la restauración del árbol novia ¿Ve? Era un árbol hermoso, dijo La oruga, el saltoño y el revoltón lo dejaron a raíz de tierra ¿Por qué no pudo acabar con el tronco, con la raíz? Porque la raíz era Cristo Él es raíz y linaje de David Entonces dice, la lluvia viene para levantar otra vez Lo que la oruga, el saltoño y el revoltón La langosta ¿En qué tiempo? No en el tiempo de la oruga, no en el tiempo del saltoño No en el tiempo del revoltón, pero en el tiempo de la langosta No en el tiempo del caballo blanco, pero en el tiempo del amarillo ¿Entiende? En el tiempo de siete veces tienes que volverla Entonces la nube aparece Apareció esa nube ¿Por qué apareció? ¿Entiende? Nosotros vemos un mover Vemos algo que está pasando Nadie puede negar eso ¿Ve? Y sabemos que no puede ser humano Porque nosotros no estamos detrás de nadie Ni poniéndole regla a nadie Pero alguien, yo mismo cada vez impresionado ¿Ve? ¿Entiende? ¿Cómo es que Dios está logrando estas cosas? ¿Qué es? Si nosotros no examinamos por la palabra lo que esto es No podremos disfrutar lo que sigue No podemos ser partícipes de lo que sigue Porque dice, ellos se regocijaron con la luz de Juan Y la Biblia dice, toda Jerusalén salía a escuchar los sermones de Juan Y disfrutaban lo de Juan Pero se sentían felices escuchando a Juan Pero no examinaron por qué era el avivamiento de Juan No examinaron por qué razón estaban sucediendo las cosas que estaban sucediendo No lo vieron escrituralmente No entendieron el énfasis de la predicación de Juan Y cuando vino aquello de lo que Juan hablaba No lo supieron, ¿por qué? Solo querían sentirse bien Solo querían disfrutar el momento y querían sentirse bien Eso es lo que usted tiene que cuidarse Porque definitivamente la unción cuando Dios viene La lluvia cuando viene nos hace sentirnos bien Nos hace gozar, nos somos libres Ya no nos importan los complejos Usted puede danzar, ya no hay reglas ¿Ve? Ahí estaban los fariseos con sus reglas Diciendo, dile que se callen Que se pongan tranquilos No, dijo El rey está entrando a Jerusalén ¿Entiende? Y si ellos se caen a piedras, clamarán Pero no solo basta regocijarnos No solo basta sentirnos bien Usted tiene que ver Es profetizado esto Por eso recuerda cuando predicamos Abriendo nuestros ojos para ver La manifestación de la profecía ¿Entiende? Porque es bueno Muchos podemos hablar Mira, esta es la profecía Esto está escrito Pero ellos también hablaban El Mesías vendrá Esto son profecías O la Virgen José Viral Son profecías Pero cuando lo vieron cumplirse Nadie se dio cuenta Todo se le pasó por alto ¿Usted acaso no se da cuenta Que en los días del profeta Ni siquiera pastores tenía parados A favor de la doctrina Que él predicaba? ¿Entiende? Toda la gente iba a Tabernáculo A Jeffersonville Y todos viajaban de todos lados Solo por sanidad Por los dones que había Y todos querían entrevistas No para preguntar escrituras Sino para Que les solucionen Sus problemas que tenían ¿Te das cuenta Que hoy ve gente Viajando Esforzándose ¿Por qué? Ya no por interés Pero por la palabra Ahora ¿Quién colocó esa fe en ti? ¿Tú? ¿Entiende? La langosta acabó con todo La langosta acaba Hasta con lo último Con la sabia Que es la vida Pero ¿Por qué esas cosas Vienen a ser colocadas en ti? ¿Por qué un anhelo? Por la palabra ¿Por qué no contentos Solo con lo oculto? Los lunes Ya están otra vez Hermano Y Dios nos está Dios cuando ve Hambre y sed Dios nos provee La manera también De hacerlo Es tremendo ¿Ve? ¿Cómo podemos tener compañerín? ¿Entiende? Piense el viernes ¿Ve? No hubo internet acá Dios permite eso ¿Ve? Para esforzarnos más Pero ve el viernes El culto del viernes El culto del viernes Allá Mi hermano había Más de 17 lugares Conectados Y eso que no estaban Ustedes No estaban algunos hermanos ¿Entiende? Estaban algunos hermanos De Estados Unidos Argentina Otros pueden amanecerse En discotecas En todo Pero permanecer Tiempo en la palabra Es el mismo Dios ¿Por qué? Dice Permaneciendo en la presencia Del hijo En la presencia del sol Esos granos van a madurar Porque él no puede llevar Al granero Granos verdes Tiene que ser granos maduros Completamente ¿Ve? Maduros Y lo que único Que va a madurar Es el sol El sol es la palabra La palabra en escena Empieza a madurar Tu fe Entonces tantas cosas gloriosas ¿Ve? Para este día Dios prometiendo Las lluvias Si no entendemos Estas cosas Solamente diremos Estuvo más o menos Estuvo bien No me sentí Yo me sentí bien No me siento mal Y uno es juzgando Las cosas por sus sentidos Líbrate de eso Este es el urín y el tumín Este es Hay un solo juez Y nosotros Dijo el apóstol Pablo Hay de alguien Que quiera juzgar Nadie puede juzgar Solo hay un juez ¿Entiende? Entonces si hay algo Por lo cual nosotros Podemos juzgar Es que sea por la palabra Estudie estos temas Lleve temprano Lleve tardía Sigue la profecía Sigue la profecía de eso Entonces sabrá Lo que está pasando Sin una palabra Pero nuestras Tus ideas Ni mis ideas Van a alcanzar Para hacer un juicio correcto Vamos a fallar Solo hay una cosa correcta Dios verás Y Él es la palabra Todo hombre Mentiroso Por eso es que yo no tengo Confianza en mis ideas Pero tengo confianza Mucha en la palabra Sé que es correcta Sé que es verdadera Y sé que hoy Es la cosecha De lo que sembró En Brancan ¿Entiende? Si nosotros No entendemos Esas cosas Miramos Denominacionales Religiones Por todo el mundo Y mira la condición En la que están ¿Ve? Pero ¿De dónde Han venido ellos? Nada puede venir Si no hay una siembra Alguien tuvo que haber Sembrado esas simientes Por eso cuando usted Lea el mensaje El profeta dice Ahí está Billy Graham Sembrando Ahí está ahora Robert Sembrando ¿Entiende? Pero dice Aquí estoy yo Sembrando Por eso que usted Vio un tiempo pasar Sin resultados Porque es un proceso La siembra Un poco de paciencia Pero luego vemos La cosecha allá La cizaña Está de cosecha Está de cosecha No está de cosecha Mira lo que están Predicando Apostasía total Un ataque directo A la Biblia ¿Entiende? Predicadores Los más famosos Y lo que están En escena Tratando de convencer Que la Biblia Es un libro Con muchas confusiones Y mal traducido Y errado Cuando el sembrador Correcto dijo La Biblia Está exactamente En la condición Que Dios quiere que esté Y si hay algo Que corregir Él corrigió La Biblia Está correcta Pero ¿Qué es? Buscando quitar La influencia de la Biblia Ahora hermano ¿Qué tiempo? Yo creo que Dios permite Que esté grabado ¿Ve? Para que cada uno Pueda desmenuzarlo ¿Ve? Los que están familiarizados Con el tema Ha sido más fácil Pero no tan fácil ¿No es cierto? Si algunos no estamos Familiarizados ¿Ve? Con estos temas Tal vez es un poco difícil Pero no hay problema Puede tomar la Biblia Puede escucharlo de nuevo Entonces Hermano Recuerde Es importante Si no sabemos El día que vivimos No vamos a ver Lo que pasa Solo nos gozaremos O nos molestaremos Porque producía molestia El ministerio de Jesús También goza en otros ¿Entiende? Pero examinemos por la palabra No tenga confianza En su sentir No tenga confianza En su propia opinión En su propio entendimiento Vuelva al programa de Dios Cuando nosotros Usamos El entendimiento humano Solo somos un poco teólogos Y tratamos de tener Una explicación Pero recuerde Dios Escribió su palabra En símbolos En tipos Es la única manera De revelarse Entendimiento De cada símbolo De cada tipo Es siempre glorioso Entonces queremos orar Muy agradecidos a Dios Porque De verdad es un gran tema Yo creo que seguiremos hablando Más adelante de eso Es un gran tema hermano Vamos a orar Y bueno vamos a Tal vez los demás no preocupados Se cayó la antena ¿Es cierto? Haremos otra Mucho Mucho mejor ¿Si? Y vamos a De esa manera Vamos a A tener La posibilidad De escuchar más seguido A nuestros hermanos Uno tiene que ser sabio Tiene que saber Donde Dios está colocando Su palabra Hermano pero ¿Por qué no lo coloca aquí Y lo coloca allá? Dios es soberano ¿Quién le puede decir Que debe hacer Él? Mucha gente Dijeron pero ¿Cómo puede ser? Este hombre Que nunca estuvo En ningún seminario Y se cogió a Branham Hoy claro Ya no está Pero miren en su día Que dolor era Para los grandes hombres Un hombre Que ni siquiera Podía pronunciar Sus palabras Que Él es el mensajero Al cual todos Tenemos que estar Escuchando No podían aceptarlo ¿Entiendes? Pero nosotros No nos debemos Hacer problemas Del velo Que Dios usó Dios podía usar Una jovencita Un niño Dios está usando Cada velo Que Él programó Hacerlo Él no está Un poco Haciendo a la ligera O tal vez Oye Esto no había pensado En esto Bueno Para suplir esto Voy a usar a fulano No Él lo programó De una manera exacta Diante de la fundación Del mundo Entonces Tendríamos la posibilidad De poder recibir Algunos cultos Más seguidos De Manuel Nuestro hermano Vin Vamos a hablar De nuestro hermano Felipe Son gente que No vamos a tener Complejos de saber Que Dios les dio Y queremos ser bendecidos Hermano No podemos tenerlo Todo siempre aquí Pero un pequeño esfuerzo Podemos traer Sus cultos aquí Así de sencillo ¿Entiende? Y empiezas tú A madurar Luego tú empiezas A darte cuenta Que tú también puedes Tener la espada En la mano Porque el objetivo es Ve Que la perfección venga Dios madura Algunos granos primero Pero luego toda la cosecha Llega a estar En la misma condición Y que Dios lo bendiga A todos Vamos a orar Gracias Gracias Señor En el nombre de Jesús Levamos Señor a ti Nuestra voz de gratitud Por el momento Que nos has provisto Señor Por ayer Viernes allá En tu mesa Hoy día Y ayer Señor Aquí en Milagro Este gran fin de semana Señor Te damos gracias Padre Porque Nos estás enfocando Señor Directamente a tu palabra Nos estás mostrando Señor Como es que la Biblia Es un libro Sobrenatural Como es Señor Que está sellado Y completamente No hallará Aquel para el cual Nos fue enviado Señor Porque es un lenguaje Específico Es Señor Un idioma Específico Para gente Específica Señor Y eso es lo que Nos dijo el profeta Será un pueblo Con percepción Profética Padre Nosotros no programamos Estar en esto Señor Nos damos cuenta Señor Que estas cosas Han ocurrido Tú has juntado Nuestras vidas Has juntado Señor Nuestra fe Nuestro respeto A tu palabra Y te doy gracias Dios Señor Por permitirnos Señor El real compañerismo Que nos has dado Con hermanos Siervos tuyos Hijos e hijas Tuyos Señor Jovencitos Niños Adolescentes Cada uno Padre Disfrutando Señor Esta gran lluvia De cosecha Por lo tanto Señor Gracias por todo Y suplicamos Padre Que nos des Señor El entendimiento De estar Siempre enfocados En ese absoluto Que es tu palabra A la luz de la cual Caminar Como dijo David Es lámbar a mis pies Es una luz segura Podré ver el camino Exacto Preciso Podré identificar Tus huellas Señor Para seguir Que pueda nuestro corazón Señor Tener ese tipo De anhelo Padre De no repasos En falso Y nunca serán En falso Cuando son En tu palabra Señor Seguro que podrán Sonar Fuera Del ritmo De la música Humanística Pero no fuera Pero no fuera del ritmo De la escritura Señor No fuera del ritmo De tu palabra Que difícil fue Para el profeta Traer sus mensajes Señor La gente tropezaba Lo aceptaban a él Como un gran siervo De Dios Con dones Oh pero padre Pero cuando él Trataba de mostrar Su identificación Y de decir Creéis que soy el profeta La gente tropezaba Señor Nadie pudo recibirlo Como lo que él era Que cada uno Pueda recibir la posición Que tú le has dado En este día Señor Los protagonistas Del tiempo más glorioso De la realización Señor Completa Del resultado De la siembra Señor Este gran mensaje Este gran profeta Padre Estamos muy agradecidos Señor Y oramos por nuestro Manoever Padre Solo tú podrás Recompensar Señor Su esfuerzo Se entrega a ti Señor Para poder Tú a través De Señor Abrirnos Nuestros ojos A escrituras específicas Padre A puntos específicos Que necesitamos ver En este día Tú sabes nuestra necesidad Señor Y te damos gracias Por ello Te suplicamos Padre Que tu bendición Y la recompensa De ello Vaya Señor A su vida Y a su pueblo A su familia Y que nuestros hermanos Allá Señor Puedan cosechar El beneficio Padre De sus ministerios Señor también Creo que Señor Visualizamos Un tiempo glorioso Como visualizaba Elías Un tiempo Señor De lluvia Porque esa nube Apareció Hemos visto aparecer Esa nube Señor Y te damos gracias Por ello Que a través de tu palabra Nos desentendimientos De las cosas Que deben suceder En nuestro día Padre Que el profeta Nos enseñó Señor Que sin revelación Solo será Un conocimiento Que el diablo Nos lo arrebatará Y lo puede Señor Pervertir Que haya Entendimiento De cada uno De nuestros hermanos Y hermanas Que la llave De la revelación La manejas tú Señor Y que cada uno Te pueda invitar A ti como el maestro Señor A sus corazones Y tú puedas Ser más claro Más específico De una manera personal A cada uno Señor Al entendimiento De cada uno Y que tu palabra Señor Traiga una liberación Total Una vivificación De las simientes Sembradas Señor En sus corazones De cada uno Y que cada uno Pueda cosechar Los beneficios de ello Y realmente Señor Disfrutar El día de jubileo El día de libertad Señor El día Donde el poder Del enemigo El poder del amo Queda sin efecto Todos anhelaron Ver este día Nadie Señor En nuestros hermanos En las edades Como veían El enemigo ensañarse Como deseaban Ver esa victoria final Estamos en ese día Señor Estamos en la hora De esa victoria final Estamos en el día Donde si queremos Ya nada puede atarnos Señor Podemos votar Todo aquello Con lo cual le servíamos Al enemigo A este gran amo Que tiempo Señor El tiempo de jubileo Tiempo Tiempo de esta gran lluvia Padre En el nombre de Jesús Te agradecemos Por todo ello Señor Y suplicamos la bendición Tuya en cada hijo En cada hija de Dios Si Señor Gracias por nuestro hermano Freddy también Padre Oh Padre Hijos tuyos Señor Al servicio de tu pueblo Gracias por cada hermano Que nos visita Señor Que vayan en sus corazones Con un deseo Como Jacob De encontrarse contigo De una manera más real Señor Oh Padre Y tu los puedas bendecir En sus lugares Tu los puedas Señor Hacer luz En cada lugar donde Tu los hayas llamado A servir Padre En el nombre de Jesús Llamo gracias por todo Señor Gracias Muchas gracias Señor Amén Amén Dios les bendiga a todos Aleluya Antes de finalizar Toma un asiento Mientras pasa una hermana Que quiere dedicar su Presentar un bebé ¿Quién es? Puede pasar Gloria al Señor No es solo una rutina Es colocar el nombre De Jesucristo A través de una oración Un niño Una niña Y confiamos Que Dios Realmente Tenemos fe Que Dios cumplirá Nuestra súplica ¿Entiende? Gloria al Señor Vamos a orar Vamos a ponernos todos De pie Para orar Gloria al Señor Muy bien Vamos a orar Juntos Por el pequeño Jeremías En el nombre de Jesús Señor Nos dijimos a ti En este momento Para elevar Nuestra súplica Padre A favor de este niño Señor Porque somos conscientes De todo poder del enemigo Dijo el profeta Buscando Hacer daño Y tal vez Muchas veces Hasta Quitarle la vida Señor Si el pudiera Pero Padre Sabemos que el lugar Más seguro eres tú Señor Por lo tanto Padre Le encomendamos Señor Este pequeño niño A ti Padre En el nombre de Jesucristo A tu cuidado A tu protección Y que sea Señor Una inspiración Para su madre Para su hogar Donde pueda Padre 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 Que tú lo libres Señor Y lo ayudes En cada momento difícil De cada enfermedad De cada poder Que el enemigo Tal vez pudiera Hacerlo daño Confiamos que tú Responderás a nuestra súplica Padre Respetando Señor Y teniendo en cuenta El respeto Y a tu palabra Señor Y la actitud De saber Señor La necesidad De tu cuidado En su madre Señor En el nombre de Jesucristo Te pedimos Jesucristo Y damos gracias Señor Amén Entonces que Dios lo bendiga Continuaremos El resto del día Lo que más podemos En lo que nos gusta Aprovechar Compartir la palabra Del Señor Con cada hermano Que puedan todavía Creo que vamos a seguir Pasando un gran tiempo También Vemos nuestros hermanos De Quevedo Ellos tienen que A veces viajan rápido Bueno de repente En algún día Deciden viajar el lunes Sería bueno Es una gran cosa hermanos Ellos viajando De tan lejos Siempre por un culto Por oír la palabra Dios bendiga Su hermano Su esposa Su niño Todos los hermanos Que vienen de lejos Si hay hermanos Que también vienen de lejos Dios los bendiga mucho Y recompensa Esos esfuerzos ¿Entiendes? Entonces Tal vez la palabra Es diferente A lo que pensábamos Claro Dios no viene a satisfacer Ninguno de nuestros pensamientos ¿Entiendes? Pero Examine Si es escritural Es lo que cuenta ¿Ve? No conforme A nuestra propia manera De entender la escritura Sino a la forma Proviso por Dios Gloria al Señor Mira que tremendo Dijo el sembrador Sabe a sembrar Y le dijeron ¿Quién es ese sembrador? Dijo el hijo del hombre Que sembrará Tiene que haber Yo iba temprana Para siembra ¿Entiendes? Entonces Dios Cuando dijo Estos son los días Del hijo del hombre Es porque una siembra Iba a venir Para una cosecha ¿Qué tiempo? Es un gran tema Y Dios lo bendiga a todos Hermanos Dios lo bendiga mucho Gracias